Muchas gracias, diputada Flores Gómez. Tiene la palabra hasta por tres minutos y medio la diputada Jéssica Ortega de la Cruz del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su permiso, presidenta. Quiero, antes de iniciar mi participación, hacer un reconocimiento al Grupo Plural que responsablemente trabajaron durante mucho tiempo para lograr hoy esta propuesta que seguramente se votará a favor. Quiero hacer un reconocimiento a la vicecoordinadora Mirza Flores y, por supuesto, a la diputada Amalia García y a todas las personas que forman parte de las diferentes organizaciones de sociedad civil que han impulsado esta reforma que hoy ponemos a su consideración. Hoy logramos dar un paso nuevo hacia la igualdad sustantiva. Saldaremos una deuda de hace muchos años y con esto se generará que no más agresores ocupen espacios en el servicio público. La violencia contra las mujeres es un problema público que después de más de cinco décadas logró colocarse en la agenda política. Gracias al movimiento civil organizado de mujeres, así como a servidoras públicas feministas y a quienes integran las diversas instituciones gubernamentales. En muchas ocasiones, uno de los principales factores que los agresores tienen a favor es el poder económico y el poder social. A las feministas nos sonaba ilógico que la misma persona que ostentaba un cargo público guiando a la sociedad al bien común fuera el mismo que la noche anterior había golpeado o amenazado a una mujer. Nos parecía contradictorio que la misma persona, mientras inauguraba una obra pública a favor de la niñez, estuviera acosando sexualmente a sus subordinadas o subordinados. Nos parecía negligente que al momento de luchar por la injusticia, por la pobreza, llevara años sin pagar un peso de la pensión alimenticia de sus hijos. Poco a poco, la 3 de 3 se abre caminos en distintos órdenes de gobierno, en el legislativo, judicial y por supuesto en el ejecutivo. Es momento de dar un paso más por nuestros derechos. Con esta propuesta, pretendemos que estas prerrogativas se suspendan si se comete alguno de los actos contenidos en la 3 de 3 contra la violencia. Además, agregamos la violencia política en razón de género, evitando a los agresores a ser candidatos a elección popular. Compañeras y compañeros, en un presente en el que la coherencia gubernamental es insuficiente y no hay coordinaciones entre los actos y los dichos, votar por esta iniciativa y la coherencia entre la vida ciudadana y lo que por muchos años se denominó vida privada es un deber. Desde la bancada naranja colocamos las causas al frente. Hoy más que nunca confiamos que lo personal, confirmamos que lo personal es político. Vamos juntas, que la fuerza de las mujeres es imparable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ortega de la Cruz.